¿Tienes hijos adolescentes y te han pedido hacer un cambio radical, una reforma del dormitorio juvenil o toda tu familia ha decidido que las habitaciones o tus hijos adolescentes necesitan un nuevo aire? Pues quedaré conmigo porque te voy a explicar cómo sacar el máximo rendimiento del cambio. Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en nuestra juventud para meternos en la piel de los adolescentes para ver de qué forma podemos reformar los dormitorios juveniles. Pocky es una época muy importante, la hemos pasado todos y algunos que otros clientes míos dicen mis hijos me están volviendo loco, quieren un cambio en el dormitorio juvenil y hoy os voy a explicar cómo hacerlo, como por ejemplo con el color azul, que es un tono que nos puede transmitir muchísima paz, mucha tranquilidad. Es justamente lo que estamos buscando en el dormitorio. Por cierto, si buscáis un poco de inspiración para un cambio en vuestra casa, si de vez en cuando dais un vistazo a mis Reels del Instagram, seguro que algo bueno vais a sacar de ahí. O mejor aún, simplemente seguirme en Instagram porque ahí también hablo de reformas de diseño y de interiorismo en general. Pero volvemos atrás a los dormitorios juveniles. Son espacios donde los niños crecen de niños a convertirse en adultos y es una época muy importante en la vida de todos los jóvenes y por lo cual el dormitorio tiene que ser acorde con sus gustos y preferencias y sus hobbies y sus ídolos, por ejemplo. Y el color azul es un tono perfecto como para lograrlo. Lo podemos combinar con el mismo azul, pero a lo mejor un poquito más claro, un poquito más oscuro o mezclarlo con blanco. Y hablando del color blanco, si os fijáis bien las cocinas, por ejemplo, no hay otro color mejor que el tono blanco. Mientras para los dormitorios, para los adultos, por ejemplo, si os apetece tener un poco de inspiración a convertir vuestro dormitorio principal en una suite de lujo, aquí os dejo un link donde hablo de dormitorios elegantes, tonos modernos, atemporales, lujo puro. Pero como ahora estamos hablando de los dormitorios para adolescentes, el color azul, si hay dudas, es un tono muy útil. Y más a más lo podéis mezclar luego, por ejemplo, con tonos pastel, ningún problema. Es un color muy versátil. Y seguro que ya sabéis muchísimo del mundo del interiorismo de lujo, porque para todos los que ya están suscritos, algo de inspiración seguro que os haya transmitido. Porque todos mis proyectos de interiorismo que estoy realizando, no solamente para clientes particulares, sino también para empresas inversores, que hace un tiempo trabajo con pisos del banco y reformo pisos para empresas inversores que quieren dar un nuevo aire a esos pisos tan antiguos, pues ahí he aprendido que el color azul para un dormitorio es ideal, sea para un adolescente o sea para un adulto. Pero no hay que olvidar que los dormitorios juveniles también son espacios muy funcionales. Os lo he demostrado en mi cuenta de Instagram. Ahí también estamos creciendo muchísimo y a más de 1.400 personas que estáis inspirándonos en mis posts a diarios. Pues esto, una casa, es un espacio sobre todo funcional. Tiene que cumplir una función. La cocina, por ejemplo, ahí tenemos que preparar comida, baño, asearnos, dormitorio, descansar. Y los colores y las texturas están muy relacionados con la funcionalidad. Por lo tanto, a la hora de reformar un dormitorio juvenil, también la funcionalidad hay que tenerlo muy en cuenta. Igual que los baños, aquí os dejo un link para baños actuales, cumplen una función. Pero obviamente un dormitorio juvenil también tiene que ser un espacio muy bien decorado y aquí lo vemos. Los jóvenes hoy en día necesitan por el mínimo un escritorio o a lo mejor una mesa para maquillarse. Así que espero y deseo que este video os está inspirando y os está ayudando un poco a la hora de reformar un dormitorio juvenil en vuestra casa. Y por favor, no olvidaros de suscribiros al canal, muy importante para siempre estar al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo de lujo. Pero a lo mejor vuestros hijos adolescentes dicen, bueno, yo quiero un espacio muy moderno. Muy funcional. Aquí ya hemos visto dormitorios modernos, pero no solamente para los dormitorios. El estilo moderno es algo más que factible. También lo podemos ver, por ejemplo, en los salones con un estilo muy minimalista, con tonos muy lisos, tipo blanco, blanco roto o gris. Aquí os dejo un link al video. Y cuando vuestros hijos adolescentes os dicen la reforma del dormitorio juvenil, que es mi espacio lo quiero muy moderno, pues con muy pocos elementos decorativos. Nos tenemos que centrar en realmente lo esencial, en lo que es imprescindible. No es tan importante si con el estilo moderno va un color totalmente liso o algo estampado. Esto ya lo puede decidir el cliente en cuestión. Obviamente estoy seguro que este video os está inspirando un poquito. No olvidaros de suscribiros al canal y cualquier duda que tengáis, Instagram también es una buena manera de ponerlos en contacto conmigo. Si hay cualquier duda sobre un proyecto de declaración en general o a lo mejor habéis decidido de invertir en un piso del banco, pues eso también está muy bien porque ahora estoy trabajando con pisos bancarios. Un negocio muy interesante donde convierto pisos muy antiguos en auténticos hogares de lujo. Así que os doy las gracias por acompañarme de nuevo viajando conmigo por el mundo del interiorismo. Y tenemos que convertir este mundo en un planeta mucho más bello, reformando casa por casa, decorando, dando algo de color, algo de estampado, a un estilo a lo mejor más bien moderno, como queréis. Pero tenemos que cambiar. Hay que comprar esto en un lugar muy bello. Hoy os doy las gracias por haberme acompañado nuevo y espero y deseo volver a veros. O a lo mejor en Instagram también estoy disponible y en Facebook, en cualquier otra red social. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.